Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir En la noche de hoy vamos a dar inicio a oraciones de poder para hombres victoriosos Oraciones fundamentadas en promesas de Dios, una para cada día y cada situación de la vida personal y profesional Estas oraciones vienen repartidas en tres áreas Las amarillas son enfocadas en el área personal, solicitando a Dios poder, carácter e integridad para vencer en lo íntimo y espiritual Las azules, área profesional y de negocios, solicitando la sabiduría de Dios para obtener bendición y éxito Y las rojas, área de orientación y dirección, solicitando la guía de Dios para las decisiones más importantes Oración pidiendo a Dios inteligencia para no negociar sus bendiciones por placeres impuros Bendito Padre Celestial, hoy te quiero pedir por la pureza de mi corazón Sé bien que la pureza es de personas inteligentes que estiman su seguridad Mientras la impureza es insensatez que lleva a la destrucción Tú me aconsejas en tu palabra, escoge la vida para que vivas atendiendo mi voz Porque yo soy vida para ti Todos los días veo hombres arruinados por intercambiar tu paz por las mentiras del placer pasajero Padre Celestial, tu Hijo Jesús dijo Les digo que quien mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón También tú dijiste, no se engañen, yo no puedo ser burlado Pues todo lo que el hombre siembre para su carne lo recogerá en corrupción Más el que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá vida eterna Amado Padre, dame la inteligencia para no negociar tu paz y tu bendición con el ladrón que vino a robarme, matarme y destruirme Gracias por aconsejarme y cuidarme, en el nombre de Jesús, amén Oración basada en Deuteronomio 30, 19, 20 Mateo 5, 27, 28 Galatas 6, 7, 9 Juan 10, 9, 10 Oración pidiendo a Dios por liberación del estrés y encontrar descanso Bendito Padre Celestial, hoy vengo a ti para confesarte que me encuentro muy cansado y fatigado Por toda la carga de trabajo que tengo actualmente Tu Hijo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar Aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma Ayúdame hoy a reposar en tus brazos Padre Celestial, hoy te confieso que me siento irritable, ansioso, deprimido y a veces pienso que nadie aprecia mi trabajo Te pido perdón por los pensamientos negativos que esta situación me ha ocasionado Dame desde hoy una nueva actitud, restaura mi ánimo, mi amabilidad y mi alegría Yo sé que tú me estás fortaleciendo y dando descanso en ti en estos momentos En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Mateo 11, 28, 30 Oración pidiendo a Dios que sea el jefe de tu vida victoriosa ¿Qué equivocados estamos cuando queremos conducir nuestra propia vida sin consultarte ni contar contigo? Ignorando que tú nos creaste y tienes el mapa completo de nuestra vida Tú conoces lo que es bueno para mí y lo que verdaderamente me conviene Tú dices que tienes para mí planes de bienestar y no de calamidad a fin de darme un gran futuro lleno de esperanza Padre celestial, hoy te confieso que en realidad he fracasado en muchas cosas en mi vida Y necesito que seas el capitán de mi vida desde hoy Hoy entiendo por qué tu hijo Jesucristo dio Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes No podrán dar frutos si no permanecen en mí, pues separados de mí no podrán hacer nada Desde hoy quiero que dirijas mi vida y disfrutar de todos los privilegios y bendiciones que sólo tú me puedes dar En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Jeremías 29, 11 y Juan 15, 4, 5 Oración pidiendo a Dios por protección y bendición de tu familia y tu hogar Te doy gracias por tu promesa de bendecirme a mí y a mi familia con toda bendición espiritual y material en Cristo Jesús, nuestro Señor Hoy te pido por sabiduría para construir mi hogar en ti Y por inteligencia para que tú seas nuestro cimiento Que todas nuestras habitaciones estén llenas del bien tuyo por nuestro buen juicio Ayúdame a ser la cabeza sabia y prudente de mi hogar, Señor Padre celestial, tú eres el grande y sabio arquitecto Dame los planos tuyos perfectos para edificar mi casa con la máxima seguridad que sólo tú puedes dar Dame las fuerzas necesarias de mi corazón para acabar bien profundo y colocar a tu Hijo Jesús como la roca firme que sostenga mi hogar ante cualquier tormenta de la vida Que toda mi familia te ame y tenga grabada tu palabra en su corazón Yo la enseñaré a mi esposa y a mis hijos y la grabaré aún en las paredes de mi casa Gracias porque siendo tú el centro de nuestro hogar disfrutaremos de paz y larga vida En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Efesios 1.3 Proverbios 24.3.4 Salmo 127.1 Lucas 6.47.49 Deuteronomio 6.1.9 Oración pidiendo a Dios bendición y éxito en el trabajo o negocios Bendito Padre Celestial, hoy quiero encomendar en tus sabias y poderosas manos mi trabajo, mis planes y mis negocios Confiándotelos por completo Señor, yo no quiero fracasar o trabar inútilmente y sin fruto alguno Tú dices que si tú no eres quien edifica en vano trabajo yo para construir Y que no sacaré mayor provecho madrugando más o acostándome más tarde si tú no estás conmigo Padre Celestial, bendice toda obra de mis manos en este día Lléname de tu gracia y tu favor en mi oficina y fuera de ella Que haciendo tu voluntad sea yo como el árbol plantado a la orilla de tu río de bendición Que dé mucho fruto, que mis hojas no se marchiten y que todo lo que haga sea prosperado abundantemente para mí Para mi familia y para la empresa que represento Gracias porque la bendición que perdura solo viene de ti en el nombre de Jesús, amén Oración basada en Salmo 127, 1-2 Salmo 1-1-3 Oración pidiendo a Dios por el mayor tesoro La sabiduría de lo alto Bendito Padre Celestial, comprendo que toda la ciencia y conocimiento de este mundo de nada me sirven y no me podrán liberar de fracasar Hoy te pido que me bendijas concediéndome de tu gran sabiduría que es más rica que la plata y rinde más ganancias que el oro y las piedras preciosas Aquella que ni lo más deseable del mundo se le puede comparar Padre Celestial, tú dices en tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor reverencial a ti Y que conocerte a ti es tener inteligencia, que muchos años y vida me serán añadidos por pedirte sabiduría Cuártame de ser necio y perder mi vida Enriqueceme con el conocimiento creciente de ti y tu sabiduría protectora a partir de hoy En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Proverbios 3, 13-15, Proverbios 9, 10-12 Oración pidiendo a Dios ser librado de las trampas de la infidelidad Bendito Padre Celestial, líbrame de caer en las trampas mentirosas del enemigo que buscan destruir mi matrimonio, mi hogar y mi propia vida Líbrame de las palabras seductoras de la mujer extraña o ajena que quiera atraparme en sus redes haciéndome olvidar del pacto que hice contigo De no engañar ni abandonar la mujer fiel y preciosa que me diste por compañera en mi juventud Padre Celestial, tú me adviertes en tu palabra que no siga los pasos de otra mujer que me conduzcan a la muerte Porque me llevarán al reino de las sombras y me apartarían de los senderos de la vida feliz que tienes para mí Abre mis ojos y ayúdame a apreciar y valorar la maravillosa esposa y el precioso hogar que me has concedido En el nombre de Jesús. Amén Oración basada en Proverbios 2.16.22 Oración pidiendo a Dios por integridad y honestidad en la vida personal y profesional Bendito Padre Celestial, hoy en día el dinero es muy necesario para cumplir los múltiples compromisos que nos impone la vida moderna Pero muchos hombres aman el dinero olvidando tus mandamientos Examíname, oh Dios, y sondea mis pensamientos Muéstrame si voy por el mal camino y guíame por tu camino eterno Líbrame de ser deshonesto porque tú me dices Nunca te dejaré, jamás te desampararé Padre Celestial, guárdame de la tentación de las ganancias indebidas que te desagradan Tú dices que las riquezas malavidas no sirven de nada Que la justicia libra de la muerte y que tú nunca dejas sin comida al gusto Tus bendiciones son las únicas que traen riquezas Y quien camina en integridad anda seguro Pero quien anda en malos pasos será descubierto Te agradezco Señor por recordarme todo esto en el nombre de Jesús. Amén Oración basada en Salmo 139, 23, 24 Proverbios 10, 2, 3, 9 y 22 Oración pidiendo a Dios por caminar siempre en su voluntad Bendito Padre Celestial, que mi mayor deleite sea agradarte Y mi mejor maquete sea hacer siempre tu voluntad Así como lo era para tu Hijo Jesús Padre, lléname del conocimiento de tu buena, agradable y perfecta voluntad para mi vida Renovando mi mente con la mente de tu Hijo Jesucristo Y no amoldándome a este malvado mundo actual Padre Celestial, ayúdame a no amar al mundo ni los malos deseos del cuerpo Ni las apetencias de mis ojos ni las vanidades de esta vida Porque todas estas cosas morirán pues no provienen de ti Pero en cambio, si camino en tu voluntad, nada me destruirá y permaneceré para siempre Sé que así te agradaré y gozaré de tu bendición y tu entera protección En el nombre de Jesús. Amén Oración basada en Juan 4, 34 Romanos 12, 2 y 1 de Juan 2, 15, 17 Oración pidiendo a Dios perdón por el pasado y restauración total Bendito Padre Celestial, tú me dices en tu palabra que tú amas la verdad en lo íntimo Y que no desprecias a quien se acerca a ti con corazón contrito y humillado Hoy vengo a ti porque tú perdonas todos mis pecados y sanas todas mis dolencias Tú siempre rescatas del sepulcro mi vida y me cures de amor y compasión Y nunca me has tratado conforme a mis pecados por tu gran amor Padre Celestial, yo te pido perdón por todos los pecados que cometí en mi vida pasada Y por las locuras de mi juventud cuando estaba apartado de ti Pero yo te temo Señor, gracias por inclinarte misericordioso y sepultar hoy mi pasado en lo más profundo del mar Para no acordarte nunca más de él Gracias por cargar todas mis culpas sobre tu Hijo Jesucristo en la cruz Y por restaurarme y darme una vida nueva en el nombre de Jesús Amén Oración basada en Salmo 103, 3, 4 10, 12 y 2 de Corintios 5, 17, 21 Oración pidiendo a Dios que sea tu amigo, socio y aliado en tu trabajo Bendito Padre Celestial, un amigo es alguien que nos conoce con afecto personal y desinteresado Es un aliado en nuestras luchas y alguien que conoce nuestros sueños y nos ayuda a realizarlos Me sorprende leer en tu fiel palabra que tú, mi Creador y Señor, me hayas elegido y me ofrezca ser mi amigo cuando me dices Ya no te llamo siervo porque el siervo no sabe lo que hace su amo Te he llamado amigo Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo dijo Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Hoy quiero aceptar la invitación de ser tu amigo, obedeciendo completamente lo que me ordenes Quiero que seas también mi aliado en mi trabajo Pues quiero contar con tu favor, confiando en ti de todo corazón y no en mi propia inteligencia Quiero reconocerte en todos mis caminos para que hallanes mis sendas No quiero ser sabio en mi propia opinión, sino en la tuya Sé que haciendo esto los resultados serán sorprendentes, pues no serán míos, sino tuyos En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Juan 15, 14, 15 y Proverbios 3, 4, 7 Oración pidiendo a Dios que te remonte a las grandes alturas que siempre él soñó para ti Bendito Padre Celestial, como todos los hombres he tenido mis propios sueños desde mi juventud Pero son sueños muy pequeños y mezquinos, pues los he planeado pensando solo en mí y no en glorificar tu nombre Con dolor y pena reconozco que son sueños terrenales Como de ave rastrera de vista corta, pudiendo levantar mis alas como un águila libre y victoriosa Si tan solo confiara en ti y te consultara los sueños que tienes preparados para mí Padre Celestial, hoy alabo tu santo nombre y recuerdo todos tus beneficios Porque solo tú calmas, te vienes mi vida y me rejuvenes siempre como un águila ¿Qué excusa tengo entonces para no entregarte hoy mi vida, mi trabajo, mi familia y mis sueños? Hoy renuncio a mis propios caminos y vengo a ti Para recibir las grandes promesas que tienes preparadas sabiamente para mí Si no buscas hacer tu propia voluntad, entonces te deleitarás en el Señor Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra Llévame ya a esas alturas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén Oración basada en Isaías 40.31 Salmo 103.15 Isaías 58.14 Oración pidiendo a Dios por perdón y liberación de malos hábitos Bendito Padre Celestial, tú conoces los hábitos destructivos que hay en mi vida y que hace tiempo dominan mi voluntad Doblegan mi carácter y están empezando a causar peligrosas grietas en mi alma y pueden llevarme a la destrucción total Yo te reconozco hoy mis pecados y transgresiones y confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos muchas veces Por tu gran amor, libérame de esta esclavitud Padre Celestial, hoy te pido de todo corazón que me purifiques, que me limpies y me hagas más blanco que la nieve Crea dentro de mí un corazón limpio Renueva la firmeza de mi espíritu y devuélveme la alegría de tu salvación Acepto hoy la nueva vida que me das en tu Hijo Jesucristo Ayúdame a entender que ya no soy mi propio dueño y que me compraste para mí Para honrarte ahora con mi mente y con mi cuerpo en el nombre de Jesús Amén Oración basada en Salmo 51.3.4 7.12 1 Corintios 6.19.20 Oración pidiendo a Dios carácter y don de liderazgo para el trabajo o la empresa Bendito Padre Celestial, yo quiero ser un trabajador profesional con un corazón anclado en los valores superiores de tu espíritu Sé que así tendré reservas suficientes para afrontar responsabilidades, resolver los más complejos problemas y liderar procesos con un margen superior de éxito Tú me das la clave de la victoria cuando me aconsejas Ya que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba y concentra tu atención en ellas, no en las de la tierra Padre Celestial, hoy me apropio de tu fiel y poderosa palabra donde me dices que el líder puede vivir con tu respaldo y siempre permanecerá en pie El de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia ni le hace mal a su prójimo Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, el que no acepta sobornos ni afecta al inocente El que así actúa no caerá jamás Gracias Señor por enseñarme los valores que me mantendrán siempre firme No hay sensación superior en el mundo a la que sentirme seguro y respaldado por ti por vivir en rectitud En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Colosenses 3, 12, Salmo 15, 1, 5 Oración a Dios recordando que tu ciudadanía real está en los cielos Bendito Padre Celestial, todos los hombres vivimos y actuamos de acuerdo al destino final que nos espera Qué triste es la vida de aquel que vive como un mendigo ignorando que puedes ser un príncipe y que tú El Padre más poderoso y rico del universo le tiene preparado un destino eterno Pues la ciudadanía de los hijos de Dios está en los cielos de donde también esperamos a nuestro Salvador Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, ayúdame hoy a recordar y entender quién soy yo en tu Hijo Jesucristo ¿Quién me prometió tenerme ya preparada en el cielo una morada especial para mí? Que entienda que sólo estoy de paso por este mundo hostil que se ha olvidado de ti Y que debo transitar con cuidado para no contaminarme con él Pues este mundo enemigo tuyo se acabará pronto con sus malos deseos Pero si yo como Hijo tuyo hago tu voluntad permaneceré para siempre En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Filipenses 3, 20, 21 Juan 14, 2, 3 y 1 de Juan 2, 15, 17 Oración pidiendo a Dios la salvación y la vida eterna Bendito Padre Celestial, hoy te pido perdón Porque he estado muy ocupado de las cosas de esta vida corta y pasajera Olvidándome dedicar tiempo a pensar en la vida eterna que me espera Tu Hijo Jesús dijo un día Necio, esta misma noche vienen a reclamar tu alma ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Hoy te pido Señor por mi alma y por mi destino eterno Sálvame Padre Celestial, conforme a tu mandato en tu palabra Hoy confieso con mi boca que tu Hijo Jesús es el Señor Y lo acepto como mi Salvador y mi Señor para recibir tu salvación Gracias por perdonar todos mis pecados y olvidarte de mi pasado Ahora sé que tengo la vida eterna porque tu Hijo Jesucristo está en mi corazón Desde hoy soy tu Hijo y viviré feliz la nueva vida que me has dado Padre Celestial, en el nombre de Jesús Amén Oración basada en Lucas 12, 20 Romanos 10, 9, 10 Y primera de Juan 5, 11, 12 Oración pidiendo a Dios que te abra la puerta de la prosperidad total Bendito Padre Celestial, tú sabes la gran verdad de mi vida Que muchos desconocen Que mi vida no es realmente próspera como lo he buscado por mucho tiempo Tanto luchar para fracasar al final Tanto creerme importante e imprescindible para descubrir que no lo soy Señor, hoy te confieso que la prosperidad pasa sobre mí como una nube fugaz Y la vida se me escapa entre días de aflicción Padre Celestial, tu Hijo Jesús dijo sabiamente Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo Se moverá con eterna libertad y hallará pastos Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Señor, hoy recuerdo que soy Hijo amado tuyo y vuelvo mis ojos a ti Te pido perdón por los errores que he cometido en mis finanzas y restáurame Yo te agradezco porque me prometes que mi prosperidad futura será incomparable Gracias porque este hoy recibiré de ti la vida abundante que me ofreces En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Job 30, 15, 16 Juan 10, 9, 10 y Job 8, 5, 7 Oración pidiendo ayuda a Dios para agradarle a Él antes que a los hombres Hoy te quiero pedir perdón si de alguna manera he amado más la adulación y la alabanza de los hombres que tu aprobación Olvidando que temer y agradar a los hombres es una trampa sutil Pues solo el que confía en el Señor sale bien librado Muchos buscan el favor de los gobernantes de este mundo Pero la sentencia final la dictas tú, oh Dios Padre celestial, gracias porque me recuerdas que no debo poner mi confianza en simples mortales que no me pueden salvar ni ayudar Yo en cambio soy feliz pues mi ayudador eres tú, Señor Quiero ser sabio para obtener todos los asombrosos privilegios que solo tú tienes reservados para los que buscan agradarte Tu atención, tu salvación y tu protección Yo te alabo por siempre y para siempre, Señor En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Proverbios 29, 25, 26 Salmo 146, 3, 5 Y Salmo 145, 18, 21 Oración pidiendo a Dios protección de la vida y seguridad en todo Bendito Padre celestial, tú sabes los caminos que hoy debo recorrer y conoces mejor que yo todas las circunstancias que hoy debo enfrentar Gracias porque como hijo tuyo yo habito a la protección de su sombra todapoderosa Yo te digo Señor, tú eres mi refugio y la única fortaleza en la cual confío No tendré ningún temor y aunque a mí les caigan, yo no caeré porque tú estás conmigo Padre celestial, ya que te he puesto por mi refugio y protección, ningún mal habrá de sobrevenirme y ninguna calamidad llegará a mi hogar Gracias porque ordenas a tus ángeles que cuiden mis caminos y con sus propias manos me levantarán para que no tenga tropiezo alguno Tú me proteges porque yo reconozco tu nombre Me calmarás de muchos años y me harás alegrar en tu salvación En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Salmo 91, 1, 16 Oración pidiendo a Dios renovación de fuerzas físicas para el trabajo Bendito Padre celestial, necesito renovar en ti mis fuerzas físicas Perdóname por creer que soy indestructible y que mi cuerpo nunca se debilitará Cuanto bien sé que mi corazón puede colapsar en cualquier momento sin ti Pues aún los jóvenes se cansan, se fatigan, tropiezan y caen Pero yo confío en el Señor y Él renovará mis fuerzas Correré y no me fatigaré, caminaré y no me cansaré Padre celestial, yo sé que mi cuerpo es templo de tu santo espíritu y por lo tanto debes cuidarlo y honrarte con él Dame sabiduría para vigilar mi salud y consérvame bien físicamente para glorificarte Como hijo tuyo y con la autoridad que me das por tu palabra Yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Él me reconforto hoy con el poder interior que me concedes Gracias porque tu poder se perfecciona en mi debilidad y fragilidad por tu santo espíritu En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Filipenses 3, 20, 21 Juan 14, 2, 3 y 1 de Juan 2, 15, 17 Oración pidiendo a Dios recuperación del valor y la autoestima Bendito Padre celestial, gracias por recordarme hoy que tú me amas profundamente en Cristo Jesús Fuiste tú quien me creaste y me formaste en el vientre de mi madre y como si fuera poco me recuperaste para ti Pagando el precio más alto que podrías dar La sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo Gracias por decirme hoy cuán importante soy para ti Padre celestial, en tu Hijo Jesucristo tú me has escogido para darme el linaje tuyo Real sacerdocio y me has hecho pertenencia tuya Me sacaste de las tinieblas para disfrutar de tu luz admirable Por todas estas aseveraciones tuyas hoy rechazo todo pensamiento de acusación o culpabilidad por vida pasada y todo sentimiento de fracaso Y me declaro libre en ti para ser victorioso En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Salmo 139.13.1 Primera de Pedro 1.18.21.2.9.10 Oración pidiendo a Dios orientación para establecer las prioridades correctas en la vida Bendito Padre celestial, la mayoría de los hombres que conozco pasan sus vidas tratando de obtener victorias externas Sin poder lograr el mayor de los triunfos Conquistarse a sí mismos en autocontrol y dominio propio Tu palabra dice, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades Ayúdame a colocarte a ti en primer lugar en mi vida Para que de esta manera mis prioridades queden correctamente ordenadas Padre celestial, no quiero una vida sin propósito y sin sentido como es usual en los seres humanos Tú dices que hay un tiempo para todo y una hora para cada actividad debajo del cielo Ayúdame desde hoy a comenzar una vida ordenada conforme tú lo deseas Revélame qué cosas son agradables a ti para priorizarlas Y qué cosas inútiles y pasajeras de este mundo debo eliminar de mi vida Sé que podré hacerlo porque tú me has dado tu espíritu de poder, amor y dominio propio En el nombre de Jesús. Amén Oración basada en Proverbios 16.32 Eclesiastes 3.1 y 2 Timoteo 1.7 Oración pidiendo a Dios salud física y sanidad del alma y del espíritu Bendito Padre celestial, hoy vengo delante de ti pidiéndote que me sanes Tú dices en tu palabra que la oración de fe me sanará si estoy enfermo y me levantarás Y que si he pecado seré perdonado Muéstrame si estoy enfermo por la falta de perdón con alguien para que me sanes Sé bien que mi cuerpo y mi alma te pertenecen y necesito recibir tu salud para servirte y glorificarte Padre celestial, te doy infinitas gracias por la promesa de sanidad que me has concedido en tu Hijo Jesucristo Ciertamente Él cargó con mis enfermedades y soportó mis dolores Él fue traspasado por mis rebeliones y molido por mis inequidades Sobre Él recayó mi castigo y pagó el precio por mi paz y gracias a sus heridas fui sanado Gracias porque sé que ahora prosperaré en la salud de mi cuerpo y de mi alma En el nombre de Jesús. Amén Oración basada en Santiago 5.15.16 Isaías 53.45 Oración pidiendo a Dios su orientación en medio de una crisis o fracaso Bendito Padre celestial, hoy vengo a ti en este momento de gran necesidad en mi vida Te entrego esta situación tan delicada y te pido tu guía y dirección para enfrentarla y rectificarla Si ha ido causada por alguna mala decisión mía que realicé sin consultarte o por mi negligencia Me arrepiento en este momento y te pido perdón Señor bríndame tu ayuda pues de nada me sirve la ayuda de los hombres Padre celestial, unos confían en sus carros, otros en sus corceles pero yo confío solo en el nombre tuyo Mi Dios, otros caerán vencidos pero yo permaneceré en pie gracias a ti mi Señor En este momento me levantaré con poder y confianza sabiendo que tú has tomado nota de mi petición Y ya estás empezando a mover tu brazo poderoso para ayudarme y sacarme de esta situación Gracias por darme la sabiduría para hacerte mi parte lo correcto y lo que me corresponde En el nombre de Jesús, amén Oración basada en el Salmo 60, 11 y Salmo 20, 7, 9 Oración pidiendo perdón a Dios por pecado cometido y restauración de la comunión con Él Bendito Padre celestial, yo sé que tú me amas pero aborreces el pecado que he cometido Sé que el pecado rompe mi relación contigo Entristece mi alma y me quita tu bendición y tu protección Yo reconozco que te he desobedecido, contra ti he pecado, Señor, solo contra ti No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación y dame un espíritu obediente a ti Padre celestial, gracias porque tú me perdonas y vuelves a darme vida y de nuevo me levantas hoy de los abismos Gracias por restaurar mi honor como hijo tuyo y por volver a consolarme Yo estoy en Cristo y soy una nueva creación tuya y tú me has reconciliado contigo A través de tu hijo, no tomando ya en cuenta mis pecados y rebeliones Gracias por darme hoy tu justicia y perdón total en él En el nombre de Jesús, Amén Oración basada en el Salmo 51, 3, 4, 11, 12 Salmo 71, 19, 21 y 2 Corintios 5, 17, 21 Oración para entregar en manos de Dios cada día Bendito Padre celestial, como Dios amado tuyo, vengo delante de tu presencia en este momento con alegría Tú dices que este día lo hiciste tú especialmente para mí y para que yo me regocié en él victoriosamente No importa las circunstancias que deba enfrentar, sé que si tan solo busco hacer tu voluntad, todos los resultados quedan bajo tu control Y sabias respuesta Padre celestial, dejo confiadamente toda mi familia a tu amoroso cuidado, sabiendo que tú la guardarás y protegerás Gracias por el camino de éxito y bendición que preparaste desde la eternidad para mí en este día Lléname de tu gracia y amabilidad donde quiera que me lleves hoy Gracias porque hoy harás por mí mucho más de lo que yo te pueda pedir o imaginar Por el poder tuyo que obra en mí, en el nombre de Jesús, amén Oración fundamentada en el Salmo 118, 24, 25 y Efesios 3, 20 Oración pidiendo a Dios ayuda para tomar buenas decisiones en momentos difíciles Bendito Padre celestial, hoy traigo delante de ti esta situación difícil Pero sé que contigo será fácil encontrar la solución correcta No quiero apresurarme ni tomar ninguna decisión según mi propio ilimitado parecer Que tu Espíritu Santo me guíe Sé que no debo considerarme sabio en mi propia opinión y que debo confiar en ti de todo corazón y no en mi propia inteligencia Padre celestial, cuando he tomado decisiones sin consultarte suelo cometer muchas faltas Pero gracias porque tú siempre eres mayor que todos mis errores Sé que tú ya tienes una solución adecuada para esta situación y solo esperas que yo te busque y confíe en ti Descanso en ti, Señor, y en tu promesa Tú me iluminarás en las tinieblas y con tu apoyo venceré ejércitos En el nombre de Jesús, amén Oración basada en Proverbios 3, 5, 7 y 2 Samuel 22, 29, 30 Oración pidiendo a Dios obtener confianza y victoria sobre el temor Bendito Padre celestial, hoy como nunca los hombres viven con temor por todo lo que está ocurriendo en el mundo Pero gracias por recordarme que en tu Hijo Jesucristo yo soy hijo tuyo y nunca fracasaré No temeré recibir malas noticias pues mi corazón está siempre confiado en el Señor y por tal razón no debo vivir con temor alguno Recibo hoy tu paz poderosa que sobrepasa todo entendimiento y descanso totalmente en ti Padre celestial, gracias porque no me has dado espíritu de temor ni cobardía sino de poder, amor y dominio propio No permitiré que nada ni nadie me arruine hoy tu confianza y la promesa que me das de victoria total Porque tú eres mi lámpara y me iluminas aún en las tinieblas Con tu apoyo venceré ejércitos y podré asaltar todas las murallas que se me opongan En todo soy más que vencedor por medio de Jesús que me amó hasta dar su vida por mí En el nombre de Jesús, amén Oración basada en el Salmo 112, 6, 8 Segunda de Timoteo 1, 7 Segunda de Samuel 22, 29, 30 Y Romanos 8, 37 Bueno chicos, con esta última oración de poder Darmos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir de la noche de hoy No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia o lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes Buenas noches